Majadas de Tietar, provincia de Cáceres. Esta pequeña población agrícola esconde un secreto guardado entre encinas. La dehesa de Majadas se convirtió en 2003 en una estación experimental. En ella, científicos de varios países de Europa trabajan para entender y predecir los efectos del cambio climático global en los ecosistemas. Se está buscando sistemas de dehesa para estudiarlo porque la dehesa combina dos componentes de la vegetación muy interesantes que funcionan de forma muy distinta. Por un lado es el árbol y por otro lado es el pasto, unido además con la presencia de animales, con lo cual tenemos los componentes principales de los ecosistemas. La finca es una finca de dominio público, de monte público, que llega a superar las 800 hectáreas de término. de territorio y de las cuales prácticamente 700 están dedicadas al encinar. Y dentro de la dehesa la de Majadas nos parecía muy apropiada porque reunía dos características muy importantes. Una es muy llana, lo cual es muy fácil para trabajar y modelizar todos los flujos de carbono y de vapor de agua, pero además un monte de utilidad pública. La atmósfera está compuesta por distintos gases, todos fundamentales para el correcto funcionamiento de los ecosistemas. Sin embargo, las emisiones producidas por la actividad del ser humano han provocado el aumento de algunos de ellos. El incremento de los niveles de dióxido de carbono preocupa especialmente a los investigadores. En la estación experimental de Majadas, estas torres permiten medir los intercambios de agua y carbono entre la atmósfera y la biosfera. Si estudiamos los intercambios de dióxido de carbono, es que el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero. Actualmente es responsable de más del 70% del aumento del efecto invernadero sobre la Tierra. Por lo tanto, seguir su aumento de concentración en la atmósfera es de primera importancia. Los árboles y plantas absorben CO2 de la atmósfera para hacer la fotosíntesis. Sin esta labor, el cambio climático sería todavía más brusco. Sin embargo, los efectos del calentamiento global también afectan a esta capacidad de la vegetación. Las sequías, cada vez más intensas, disminuyen la labor de absorción. En Majadas, los investigadores miden desde hace más de 10 años los flujos de agua y de carbono para detectar cómo afectan las variaciones del clima al ecosistema. Todavía es pronto para determinar modelos fiables del comportamiento de la dehesa, aunque ya han obtenido algunos resultados. También tenemos observado, globalmente, por la larga serie de flujos de carbono, es que el ecosistema en la mayor parte de los años se está comportando como un sumidero neto de carbono, es decir, tiene a secuestrar cierta cantidad de carbono, discreta pero cierta cantidad de carbono, y en algunos años más seco, más caluroso, el ecosistema funciona como un, digamos, emisor de carbono. Es decir, no todos los años tenemos un balance positivo. En 2003, el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo colocó la primera torre de medición y, desde entonces, ha ido aumentando el equipamiento científico. El objetivo es obtener una monitorización completa de los componentes del ecosistema. En este equipo multidisciplinar, cada investigador mide el comportamiento de la dehesa de una forma distinta, aunque complementaria. Esto es un lisómetro, mide la transpiración del agua en el suelo de la dehesa, mide el consumo de agua por la vegetación. Arnault se asegura de que toda la instrumentación esté bien en la torre donde miden los flujos de carbono y de agua. Gerardo recoge las hojas que caen de las encinas para medir su tamaño y la frondosidad de cada árbol. José no lleva una mochila normal. Es un espectroradiómetro, un equipamiento que Pilar conoce muy bien. Hemos estado haciendo un seguimiento del estado de la vegetación en la dehesa mediante muestreos de vegetación, tanto del pasto como de las encinas. Y, simultáneamente, hemos estado tomando medidas espectrales. Eso quiere decir que estamos usando sensores similares a los que llevan los satélites a bordo para medir a nivel de terreno y comparar esas mediciones con las que obtenemos con las imágenes de satélite. Con estos experimentos, los investigadores buscan establecer modelos de medición del comportamiento de los ecosistemas. La dehesa de Majada sirve de referencia a escala local. La importancia que tiene esto es que las imágenes de satélite ofrecen información repetitiva y con una cobertura global, con lo cual, a pesar de que nuestro estudio es local, podríamos inferir modelos que puedan ser válidos a distintas escalas, incluso a una escala global. Los sitios pertenecen a una network de sitios globales. Es un esfuerzo comunitario, donde cada grupo trabaja para tratar de traer datos, para entender cómo la floresta, la dehesa, las plantas de plantas o las grasas van a responder al cambio climático en el futuro. Desde Majada se muestran encantados de poder ayudar a combatir el cambio climático. Y los investigadores no se imaginan trabajando en otro lugar. La verdad es que la experiencia en el campo ha sido siempre fantástica. Desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista personal. Porque el trabajo en grupo es muy satisfactorio y en este ambiente es fantástico. Invito 33